Tú eras la droga de la que mami me hablabas La que morías y probabas Y yo de idiota pensando que me amabas Ey, ey, no sabía nada Tú eras la droga de la que mami me hablabas La que morías y probabas Y yo de idiota pensando que me amabas Ey, ey, no sabía nada Otro feeling, pa' olvidarte Pero si me llamas, pa' buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla Otro feeling, pa' olvidarte Pero si me llamas, pa' buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla No me lo niegues, tú me hiciste brujería La calavera encima de una foto mía Te sueño por la noche, te odio por el día Te llevaste mi alma, mi vida ya no es mía Desde chiquito me estoy en problema Pero tú eres el menos que vale la pena Yo que te regalo hasta mi cadena Ey, me tienes una condena Tú eras la droga de la que mami me hablabas La que morías y probabas Y yo de idiota pensando que me amabas Ey, ey, no sabía nada Tú eras la droga de la que mami me hablabas La que morías y probabas La que morías y probabas Y yo de idiota pensando que me amabas Ey, ey, no sabía nada Tu juego no quiero jugar Yo siempre quise algo real Tú me chingas rico pero me tratas mal Yo el psicólogo y me puso a fumar Me dijo si te pateas no te quieres na' Con lo yo compartido lo digo maná Me confío en mujeres solo en tu mamá Tú te corres como chingas me te le maná Otro feeling, olvidarte Pero si me llamas, voy a buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla Otro feeling, olvidarte Pero si me llamas, voy a buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla Aoi au, a ouni, a-a-ya Y eso me endiabla Y eso me endiabla Eh, ay, ay Y eso me end reformed Así que a mibeérica circuits för attien Taiwabis aplata Tien percentage Tien x Gracias por ver el video Gracias por ver el video